Querétaro vs Tigres, un partido que promete bastante para este martes 17 de septiembre de 2024 que sin lugar a duda va a poner los pelos de punta de muchísimos fanáticos pero a que hora va a ser este juego, en que canal lo puedes estar viendo, quien se pronostica que vaya a ganar este juegazo y además en que canal o plataforma streaming lo puedes estar viendo así que ponte cómodo, dale un buen me gusta a este video, suscríbete a este canal y comenta a que equipo te apoyas vamos a conocer rápidamente todos los detalles recuerda darle me gusta a este video y suscribirte para estar informado de todo Querétaro y Tigres son dos clubes que prometen muchísimo y que este martes 17 de septiembre se estarán encarando como parte de la jornada número 8 el estadio Corregidora será la sede donde ambos clubes decidirán si suman o no suman más puntos al tablero de posiciones y es que tenemos a un Tigres que se encuentra en la posición número 3 con 17 puntos habiendo ganado su último juego y tenemos a un Querétaro que se ubica en la posición 18 con apenas un miserable punto habiendo perdido su último juego el horario para ver este juego es para México, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y El Salvador a las 9 de la noche para Colombia, Ecuador, Perú, Panamá y Estados Unidos a las 10 de la noche para Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana, Cuba y Bolivia a las 11 de la noche para Paraguay, Chile, Uruguay, Argentina y Brasil a las 12 de la madrugada y en el caso de España a las 5 de la mañana hablamos de un partido bastante entretenido que tiene como pronóstico una victoria para Tigres con al menos un gol de diferencia dicho esto, ¿dónde ver este partido? ¿dónde puedes disfrutar el juegazo entre Tigres vs Querétaro? pues este juego lo vas a poder estar viendo a través de la señal correspondiente de Caliente TV en YouTube y BIX Premium ahora dime, ¿tú qué opinas? ¿quién crees que vaya a ganar este juego? coméntalo por aquí abajito y suscríbete para más suscribirte para estar informado de todo